En la Polar Que Lorenzo había preparado Allí llegó el gran Gustavo Y Bienestar y su gente La fiesta estaba caliente Pero él acechaba una fría Y el gran Hernán le decía No hay birra pa' tanta gente Y la gran Marixa que llegaba Y el Eduardito y su altura más atrás Laura Faría con Joaquín Trecer charlaba Gustavo Romero estaba Con Magdaleno y su gente Y Marina Duque de repente Intentó apagar la luz Pero gritó Mauro la Cruz No hay birra pa' tanta gente Pa' afuera Pa' la calle Pa' afuera Pa' la calle Pa' afuera Pa' la calle ¡Eso mi gente! ¡Eso mi gente! Duplas Linares y su orquesta La Salsa La Salsa quería empezar ¡Azúcar! No hay birra pa' tanta gente Molina Molina junto a Moyano Lo vio en la mesa sentado Y José Soto guillao De ron se daba un traguito Zahid estaba Zahid estaba jaladito Y así dijo prontamente Oye Blanca Ramírez Dámele a esa gente De café negro una taza Y todo el mundo pa' su casa No hay birra pa' tanta gente Pa' afuera Pa' la calle Pa' afuera Pa' la calle Pa' afuera Pa' afuera Pa' la calle Pa' afuera Pa' la calle ¡Eso mi gente! Tienen los pa' abajo que son un peligro arriba Se llenan las manos de lechón Después se limpian con la cortina y por eso Tienen los pa' abajo que son un peligro arriba Esa trulla es peligrosa Afuera pa' la calle Tienen los pa' abajo que son un peligro arriba Luis González se mete al baño Y te lo deja como piscina y tú ven Tienen los pa' abajo que son un peligro arriba Se cantan y beben y se enferman Después te dicen señora tiene aspirina Oye, la verdad es que parece que es mierda Oye, somos Polar Me levanto de la cama tarde Que alegría Otro día nace Es excelente el sol Se mete en cada rincón Hoy no sonó el reloj Gracias por ese favor Peino mi cabello Aunque no lo crean Veo en el espejo que hoy estoy tan bella Voy a la cocina y abro la heladera Se acabó la leche, tomo lo que sea Y abro la ventana y dejo que me toque el sol Las pequeñas cosas de todos los días Son las mayas cosas que tengo en la vida Unas con sustillos, una noche fría Una luna llena, qué rica comida Un beso en el cine y otro donde nos pasó Sal, 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 sal Un beso en el cine y otro donde nos pasó Los caminos de la vida son muy difícil de andarlo Difícil de caminarlo Yo no encuentro la salida Los caminos de la vida son muy difícil de andarlo Difícil de caminarlo Difícil de caminarlo Yo no encuentro la salida Los caminos de la vida no son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida son muy difícil de andarlo Los caminos de la vida son muy difícil de andarlo Saben